muy buenas a todos los espectadores de este canal ex mormones bienvenidos a este espacio donde en esta ocasión os traigo un pedacito de la historia del amigo viajero desarraigado el cual ya había participado aquí contándonos su peculiar travesía por la iglesia aquí está el enlace para el que no lo haya visto aún y pueda hacerlo pero como os decía en esta ocasión viajero nos hablará de su experiencia tocante a la sexualidad tema del que habíamos hablado hace muchísimos años con la amiga fran de chile aaron chunel y servidora también nos dejo el enlace para el que quiera desempolvarlo y verlo porque es un tema cuando menos llamativo al tratarse como un tabú y antes de leer la narración de viajero quiero anunciar que nos estamos reuniendo para hacer unos mini coloquios acerca de tanto tema candente que ahora está en boca de tantos ex mormones constantemente están pasando cosas y que tanto de manera colectiva como individual surge esta necesidad de pronunciarse al respecto cuando no salen a la luz los casos de abusos de diversa índole en la iglesia salen datos esclarecedores del pasado de la iglesia doctrinas controversiales de las que ellos no quieren hablar y nosotros hablamos sin pelos de la lengua y en fin aquí tenéis un espacio más con el cual contar y también seguiremos sacando más historias de ex mormones es importante que aquí se conozcan tanto testimonios individuales de los participantes a los cuales la iglesia de una o de otra manera ha influido y alterado nuestras vidas y para que no se diga que aquí hablamos de lo que no conocemos este canal se llama ex mormones por algo verdad y bueno sin más dilación pasó a leer la historia de viajero desarraigado que titula mormonismo y sexualidad mi experiencia personal y lo que observé y dice así la sexualidad es algo que es natural en los seres humanos no deja de ser un tema fácil de tocar dentro de las comunidades religiosas en este caso particular del mormonismo la que se hace llamar la única y verdadera iglesia de dios en la tierra no deja de ser increíble y yo no pude evitar formar parte del largo historial de situaciones que ocurren dentro de la misma como podrán leer a continuación con lo que les contaré de la forma más breve y menos explícita posible con la intención de que esto no se convierte en un relato erótico ni mucho menos pornográfico mi intención es demostrar que a casi todos dentro de esa iglesia han tenido que lidiar con situaciones iguales a las que tuve que vivir me encontraba viajando por toda américa latina y acababa de llegar a mi país adoptivo colombia pero aún no llegaba a mi ciudad de residencia familiar me encontraba en otra ciudad yo ya no creía en nada de las doctrinas mormonas pero aún asistía necesitaba aprovechar la membresía para disminuir gastos durante mi viaje por ello entonces fingía ser un miembro creyente y disciplinado es así como llegué a la ciudad para pasar una temporada y conocerla ubiqué a la iglesia más cercana y me presenté como miembro con mi equipaje mochilero y como ya era costumbre conseguí un alojamiento en la casa de una familia de miembros donde me dieron habitación para que me pudiera quedar me llamó la atención que ahí no vivían hombres solo mujeres así que rápidamente me tocó asumir el sacerdocio de ese hogar durante mi estadía en el mismo lugar en el mismo hogar perdón había un departamento aparte y era lugar para la llegada de los misioneros corrijo para las misioneras y en el barrio donde me alojaba había tres parejas cuatro chicos y dos chicas los chicos vivían en un mismo piso de un edificio cercano las chicas vivían en el pequeño departamento anexo a la casa donde estaba yo no llevaba tres días cuando llegaron las nuevas misioneras una de colombia y otra de otra región y otra de perú las chicas eran muy diligentes y disciplinadas pero ambas tenían una debilidad que se manifestó con mi presencia ambas eran fanáticas de la cultura coreana los dramas y la música k-pop ellas pronto se dieron cuenta de mis rasgos y no dudaron en preguntar sobre mi origen esas par de mujeres casi que perdieron el control cuando supieron que era mitad coreano desde ese momento trataban de hacer sus trabajos de la iglesia con mayor rapidez y disciplina posible para tratar de pasar tiempo conmigo y que les enseñara cosas de corea y del k-pop inventaban excusas para que yo las acompañara a todas partes con la excusa inteligente de que tenían que tener un nombre del sacerdocio para que ellas pudieran hacer contactos y entrar en las casas cuando llegaba la noche y la cena estas chicas se desinhibían un poco más al estar conmigo yo era el sueño o pp a opa cumplido opa significa un ídolo de la cultura coreana no hasta que sucedió lo impensable al muy poco tiempo las mujeres de la casa donde me alojaba aún no regresaban de sus labores debido a una a un fuerte aguacero y me llamaron para darme indicaciones sobre la cena de las misioneras y que ellas las señoras de la casa no iban a regresar a dormir a su casa y se quedaban donde unos parientes que vivían cerca de su lugar de trabajo las misioneras llegaron a buscar la cena y yo bien disciplinado no las dejé ingresar a la casa y les entregué sus cenas sabiendo que un hombre solo no puede estar con las misioneras al poco tiempo también empezó a caer la fuerte lluvia donde estábamos y se fue la electricidad en el sector las chicas empezaron a gritar asustadas porque no podían ubicar nada en medio de la oscuridad y me vi en la obligación de ir a socorrerlas pero como no podía ingresar por la entrada de la calle me tuve que pasar por el lado de atrás del patio con una escalera de mano y una linterna para ayudarlas a poner todo en orden ingresé a su apartamento y estaban teniendo problemas muy serios se les estaban mojando sus materiales y otras cosas más y una de las chicas se había tropezado con los cables de un electrodoméstico y estaba algo lastimada pero ya estaba muy aturdida sin poder reaccionar mientras la otra tanteaba en la oscuridad buscando algún fósforo y una vela para poder iluminarse con la linterna en mano me puse en la labor de rescate dentro de ese lugar concentrado en saba salvar del agua que se metía por las ventanas que no cerraban bien todos los muebles ropa y materiales de estas muchachas después de unos 15 minutos de labor proseguí en revisarle el tobillo a la que estaba en el piso llorando de dolor era la misionera peruana la lluvia lejos de bajar empeoró hasta convertirse en una fuerte granizada una granizada que hizo mucho daño en la ciudad como se vio después en las noticias y con la granizada ya no podía pasar a mi habitación de regreso sin que saliese herido en el proceso luego de ya haber terminado de hacer todas las revisiones y ver la conclusión de la situación caigo en cuenta que yo me encontraba semi desnudo solo estaba con una pantaloneta puesta sin camisa y las chicas tampoco estaban vestidas sino en su ropa interior con sus garments pero empapadas no dejando mucho a la imaginación ya superadas de sus momentos de miedo fueron tomando conciencia de la situación y pronto perdieron el control de sus emociones empezando a seducirme la verdad es que a mí tampoco se me hacían indiferentes estas mujeres en verdad ambas eran muy lindas y atractivas no podía evitar imaginármelas como se verían en ropa de playa y esa noche pude satisfacer dicha curiosidad llevaba mucho tiempo que no tenía alguna actividad sexual y como yo no tenía en verdad ningún remordimiento de conciencia respecto a la religión me dejé llevar por la situación y no desaproveché en ese momento de estar con ambas y era evidente que las misioneras eran inexpertas pero tampoco eran unas inocentes querían experimentar lo máximo que pudieran y durante nuestra intimidad no dejaban de vociferar que una vez terminaran la misión se iban a retirar de la iglesia porque ellas se habían dado cuenta que todo era una mentira y que hacía tiempo que me deseaba yo era su opa coreano no voy a entrar en detalles sobre esos momentos porque ya esto quedaría como un relato erótico y pornográfico y tampoco es idea con este relato los últimos detalles que diré al respecto es que ambas eran vírgenes y tuve que tener por ello mucho mayor cuidado para que su experiencia no fuera traumática ni desagradable y por supuesto me cuidé de no terminar dentro de ellas y correr el riesgo de terminar embarazando a cualquiera de las dos o a ambas uno nunca sabe después de toda esa actividad nocturna bajo la fuerte granizada y sin fluido eléctrico llegó el amanecer y después de revisar con la luz del día tanto el apartamento como la casa estuvieran en perfecto estado pacté con ellas que aquellos momentos quedarán como nuestro íntimo secreto y no me negué a que si tuviésemos alguna otra oportunidad de algo más yo no me negaría no hubo después de aquella noche ninguna otra oportunidad pero la confianza entre las chicas y yo fue demasiado grande pero con la mayor confianza y ya que con un mayor grado de madurez y cabeza fría por parte de ellas para mi sorpresa ambas se concientizaron que lo que pasó aquella noche fue lo más lindo del mundo para cada una de ellas pero ya estaban muy conscientes de que esa extraña relación no tenía más mínima esperanza de tener éxito y que mejor quedásemos como muy buenos amigos así quedamos los tres y las misioneras siguieron en su trabajo con la misma disciplina y tratándome con el mismo cariño e interés de siempre salvo que ya sus hormonas estaban controladas tanto que mucha gente en la comunidad notó que las chicas ya no se comportaban como unas niñas sino como unas mujeres más maduras la verdad es que a mí me daba lo mismo lo que pensaran de mí y al parecer esa misma actitud fue tomada por ellas la peruana terminaba casualmente su misión en ese barrio y de pronto se despidió de todos y regresaba a su casa la otra misionera colombiana aún le quedaban dos semanas para terminar su misión también por lo que le pusieron dos compañeras nuevas una chilena y una argentina yo ya me iba también para otra ciudad ya que ya me estaba convirtiendo en un fastidio para la gente ya que mis actitudes se les hacían muy sospechosas era tiempo de largarme a otro lugar pero esperé hasta que la misionera colombiana también terminara su misión y una semana después que ella se fue también me fui de dicho barrio y ciudad ambas me dejaron sus datos y hasta el presente hemos mantenido contacto con una y una grandísima amistad a ambas las adoro no como si fueran mis novias ni que fueran una atracción física después de nuestra experiencia íntima todos maduramos y aprendimos cuáles eran los verdaderos valores que teníamos pero que estaban ocultos bajo la máscara de una buena imagen mormona ambas ahorraron y estudiaron para cumplir su sueño de conocer corea del sur y yo lastimosamente no estaba en dicho momento en el país para mi sorpresa ambas cumplieron con su promesa de retirarse de la iglesia aunque a la peruana le fue un poco mal ya que toda su familia era miembro mientras que la colombiana no tuvo tanto drama su madre también se había retirado de la iglesia mientras ella estaba en la misión y no le había dicho a su hija nada hasta que regresase ambas convivían solas y no hubo trauma ahí también me llevé una grata sorpresa al saber que la peruana se consiguió un novio coreano y ahora se encuentra estudiando en corea mientras que la colombiana está con el mismo plan de estudiar en corea pero todo está detenido por la actual situación mundial pero entre los tres nos queda nuestro mayor secreto y no fue lo que sucedió aquella noche para nada lo que en verdad queda es el descubrimiento de que vivíamos fingiendo en un mundo de mentiras llamado el mormonismo y que los más bajos instintos humanos sirvieron de catalizador para poder salirse el mormonismo es un mundo lleno de máscaras de mentiras de encubrimiento de apariencia de grandes pecados ocultos dentro de las fachadas de los buenos miembros después de saberme en dicha situación me puse en la tarea de saber si estas cosas eran alguno que otro caso aislado o era algo más frecuente no sé si sentirme bien o mal pero la verdad es que esta clase de situaciones y otras muchísimo peores sí porque al menos en el caso de ellas dos fue con un final feliz pero es que la mayoría de los casos estudiados se han visto atrocidades que me recuerdan mucho a los crímenes de guerra de las guerras mundiales tengo que agregar que después de dicha experiencia procuré evitar al máximo que ocurriesen de nuevo no podía dañar mi imagen y no podía complicar mi situación para mi viaje hubo muchas situaciones que tuve que actuar como el mormon más mormon de todos un mundo donde la hipocresía es la mar de común y donde yo era un hipócrita usando a otros hipócritas para mi beneficio personal solo tengo que comentar como otra experiencia personal a aquella en argentina donde la hija del obispo del barrio donde me encontraba en ese momento anduvo coqueteándome todo el tiempo amenazó con decir que yo la había intentado violar si no aceptaba sus coqueteos complicándome más la situación el saber que era menor de edad y que en un aseo que hice en la capilla de dicho barrio mientras aseaba los baños ingresó donde me encontraba completamente desnuda masturbándose y me tomó por sorpresa y antes de que yo reaccionara se apresuró a besarme e intentó desnudarme yo inmediatamente de hacer dejé de hacer todo en ese lugar recogí mis cosas en el salón principal recogí mi equipaje de la habitación donde me alojaba y me fui inmediatamente de ese barrio lo más rápido posible sin decir nada a nadie aún tengo miedo de que al pasar por ese lugar y de pronto vengan a decir cualquier cosa y me gane un serio problema legal en especial porque supe que pocos meses después de haberme desaparecido de aquel lugar me habían dicho que ella tuvo que casarse con otro chico que no era miembro por cierto porque había quedado embarazada de él menudo lío del que me salvé durante mi recorrido por el continente conocí de muchas parejas que llevaban muchos años juntas inclusive casados civilmente pero que al poco tiempo se divorciaban después de haberse sellado en el templo he conocido de suicidios por parte de misioneros y misioneras que han retornado porque sus amores se han casado he conocido de poligamias póstumas que si bien no son un problema con la vida real son un escándalo que dentro de la comunidad hormona no dejan de ser sorprendentes más aún cuando son al poco tiempo de fallecer la persona lo que no deja de ser sospechosa la fidelidad de la persona que enviuda es sabido de miembros homosexuales inclusive de misioneros y misioneras que han tenido intimidad en sus misiones o sea pareja parejas gays y lesbianas lo que me queda demasiado claro es que la sexualidad dentro del mormonismo y dentro de muchas otras sectas cristianas que por fuera son un tema tabú más bien por esas razones que ocultan lo que en realidad ocultan o porque no educan adecuadamente a los jóvenes al respecto es porque no tienen una sexualidad responsable más y más tarde salen con estas aberraciones y actitudes peligrosas para todos la actitud retrograda en apariencia por parte del mormonismo o más bien desde mi punto de vista personal como una actitud bastante hipócrita y peligrosamente liberal o libertina es sólo una de las tantas cosas que se mantienen oculta detrás de la que se hace llamar la iglesia verdadera y si al menos fueran más honestos estas situaciones sexuales dentro de las mismas pueden que inclusive nunca ocurriesen si fuesen abordadas dentro de un desde un punto de vista tranquilo honesto abierto y en especial inmediato pero como en una dictadura sólo se les ocurre esconder la basura debajo de la alfombra y hacer como si no pasara nada castigando a las víctimas y no a los victimarios y bueno amigos esa ha sido la historia de la sexualidad vinculada al mormonismo de nuestro amigo viajero desarraigado está la casilla de comentarios para que todos podáis dejar vuestras impresiones y nos vemos la próxima el próximo domingo con otra entrevista saludos para todos